El tiempo presenta los horóscopos semanales con Angelisa Aries, si sientes que hay falta de amor, revisa tus temores con sinceridad y mira lo que has ofrecido hasta hoy. Procura una vida más saludable y en armonía. Elige comenzar un deporte, una dieta o simplemente una caminata diaria. Asegura tus ganancias de futuro, reduciendo gastos y protegiendo lo obtenido. Tauro, buena suerte en lo creativo, diseño, decoración, artístico o recreativo. No desaproveches la oportunidad de divertirte, será fantástico. La relación amorosa está bien aspectada, tanto para comenzar una nueva como para preservar la relación. Recuerda que la salud mental es tan importante como la física. Géminis, procura ser más flexible y comprensivo. Esto ayudará tanto en el hogar como en los negocios. No siempre es conveniente ganar una discusión. El romanticismo se adueñará de esta semana para derrotar la rutina. Deberás acudir pronto al doctor para evitar futuros malestares. Cuida lo que comes. Cáncer. La planificación del futuro es muy importante, sobre todo porque atraviesas un momento incierto. No permitas que los miedos dirijan tu vida. De esta errada manera de vivir, perderás la oportunidad de hacer realidad tus sueños, de amar y ser amado con toda intensidad. Mantén el equilibrio de tus emociones para no generar enfermedades. Leo. Tiempo de pocas ganancias. Asegúralo tuyo y no te arriesgues. Finaliza la tormenta y el entendimiento con tu pareja volverá a la normalidad. Comenzarán a nacer nuevas amistades y se concretarán duraderas. Dejar atrás tristezas y pérdidas no es fácil, pero hay que hacerlo para poder cumplir con el mandato supremo del universo, que es vivir. Virgo. Comienzas a interesarte por la espiritualidad. Sin embargo, tus celos irracionales pueden llegar a opacarlo todo. En el amor todavía quedan los residuos conflictivos y ahora se acrecentan y alcanzan la intimidad de la pareja. Tendrás que evitar aislarte y comenzar a compartir tus sentimientos con tu pareja y con tus amigos. Libra. Encontrarás un nuevo motivo para incrementar tu actividad laboral. Se fortalecerá la relación en pareja, pues estarán abiertos al diálogo y comenzarán a comprenderse el uno al otro, respetando sus puntos de vista. Tendrás tantos deseos de estar solo que tus amigos considerarán que pasas por depresión. Scorpio. Encuentro íntimo intenso. Recuerda tomar precauciones si no deseas encargar un bebé. Trata de dominar tus celos. Sabes que tu pareja te ama, pero no puede responder al exceso de reclamos que vienen de tu parte. La baja autoestima se soluciona con el autoconocimiento y será necesario controlar tu carácter y mantener la calma. Sagitario. Si trabajas de forma independiente, busca entre tus amigos al socio que necesitas. Etapa muy favorable para los negocios, nuevos proyectos e ideas. Dedica más tiempo para estar con las personas que amas. Tu ser natural reclama la satisfacción del éxito al que está destinado. Dale una oportunidad. Habrá terminado los enojos y volverá la calma. Capricornio. No encontrarás soluciones rápidas. Debes usar tu creatividad para salir airoso de los problemas. El desinterés por recibir amor es un gran obstáculo en la búsqueda de cumplir deseos y sueños verdaderos. Aunque tus sueños mayores sean el dinero y la riqueza, hará falta el amor para lograrlo. Disfruta de los apapachos y siéntete firme para avanzar en tus metas. Acuario. Recuerda que el cambio es una oportunidad. Tómalo como lo que es, un regalo. Estarás un poco distraído y perezoso en las obligaciones laborales. Lo ideal para mantener una relación estable es evitar la falta de comunicación, los chismes y las mentiras. Trata de descansar más, salir a pasear y distraerte. Llegarás muy lejos con tus proyectos artísticos o creativos. Piscis. Oportunidades de mudarte por trabajo. No desaproveches. Buen momento para comenzar algo nuevo o concretar ese proyecto guardado en el cajón. Cuando te mantienes concentrado en tu propósito, el miedo a la soledad desaparece. La salud se mantendrá estable mientras puedas controlar tus nervios. Busca salidas al aire libre. El Tiempo presentó. Los horóscopos semanales con Angeliza.